La falla en nuestro diseño, de Monica McAllen. La vida de Olivia Carver en el Lago Cabot, Nueva York es simple. Así es como le gusta. Cuando no está trabajando en la tienda de tablas de remo de su familia, o pasando tiempo con sus adorables pero exasperantes hermanos, dedica su energía a escribir profesionalmente. Un sueño que aún no se ha materializado. Valerie Maycomb solía veranear en el Lago Cabot con su familia cuando era pequeña, hasta que la escuela y la planificación de su futuro se convirtieron en las fuerzas impulsadoras de su existencia. Un encuentro casual en el lago abre la posibilidad de un romance de verano con el entendimiento explícito de que no puede convertirse en algo más. Olivia no está hecha para enamorarse y Val necesita prepararse para una carrera exitosa, pero ninguna de las dos puede negar la atracción y el verano rápidamente cobra vida propia. ¡Suscríbete al canal!